muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal en el episodio de hoy os voy a enseñar a pescar una ostra perlera aquí la podéis ver me costó un poco encontrarla y por eso voy a hacer este vídeo enseñando su ficha y el vídeo de cómo lo pesqué yo vale aquí tenéis la ficha de la ostra perlera como podéis ver está todos los meses del año a todas horas y entonces como la identificamos pues muy fácil ahora os pondré un vídeo de cómo la pesqué yo pero salían poquitas pompas del agua o sea pompas de oxígeno salían poquitas pero luego cuando bajaba para conseguirlo se movía muy rápido ahora os pongo un vídeo y lo podéis ver vosotros mismos como podéis ver es simplemente cuestión de tener un poco de paciencia hasta que lo encontréis y a ver si este vídeo os ha ayudado si es así me gustaría que dejaseis un like un comentario todo lo que queráis que estas cosas me hacen muchísima ilusión y nos vemos en el siguiente vídeo con más hasta luego